Hola, buenas, esto es Ciencias Aficionados. Hoy solo os quería mostraros con unos restos de madera que tenía de unos tubos del campo y eso. Quería enseñaros ya este ejercicio, ya he hecho un sofá grande, uno de tres plazas, este es el de una. He cogido, lo he atornillado, he cortado, está todo hecho a lo duro. Cortado con esta herramienta a mano, un trabajo increíble, pero como hay tiempo, veis como he atornillado todas las patas, esto hay que pulirlo un poquito antes de barnizarlo. Y cuando esté barnizado, también pondré fotos en el vídeo de de los otros como ha quedado y de este cuando lo termine, pondré alguna foto y cuando haga la silla, pues entonces, ¿qué es lo que me queda? Que quiero hacer una silla con los restos, a ver si tengo tablas para hacer una silla. ¿Veis? Todo esto me queda por lijar un poquito. Las herramientas que he utilizado han sido solo este taladro con esa broca, la radiar, unos cuantos de discos de milhojas, de grano gordo, de grano gordo, porque cuando lijas un poco, se pone fino y para la madera es más que suficiente. Aquí le he hecho una especie de de dedos a la madera, de adorno, y redondear los cantos, porque la madera en principio también es muy sucia. Mirad cómo viene la madera de sucia. Intentar salvar las puntillas y de usar compaginando para que los nudos entren, se vean lo menos posible. Aquí, por ejemplo, me equivoqué, hice un agujero de más, coger un poquito de serrín con cola y lo taparé antes de pintarlo y le taparé algunos algunos fallitos, un poquito, porque este por lo menos quiero dejarlo un poquito mejor. Es súper fuerte, cómodo. Luego también he utilizado porque la, cuando, por ejemplo aquí, veis que tiene puntillas. Estas puntillas en principio iban ahí tapadas con una tabla, igual que le he hecho en el sillón grande. Pero este me parecía un poquito incómodo. Me quedan todavía lijar algunas cortadas y lijar algunas cabezas, ¿veis? Esto se corta y se lija y después se pule y después se queda, se queda bonito. Veréis cómo queda la maravilla que queda cuando se ha terminado. Algunos tornillos tirafondos. Estos son, los compré aparte, lo demás está todo hecho con varillas arrancadas para ahorrar dinero porque los tornillos salen más caros. Y en fin. Me ha quedado de alto. corto el vídeo y a ver si soy capaz de añadir imágenes al vídeo de cómo va quedando y de por qué se va a ir. de alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!